bienvenidos familia cósmica los saluda ishtar freya a esta emisión de horóscopos de la segunda quincena del mes de julio y vamos a empezar con mis hermosos aries cómo te viene esta quincena en tu vida amorosa yo veo que estás en un momento de mucho florecimiento estás avanzando estás tomando decisiones puede ser que si estás decidiendo tener un bebé ahora sí ya llegue este nuevo integrante a la familia en tu vida laboral a pesar de que ha habido algunos contratiempos y algunas cuestiones que se han atrasado tú vas bien tú no pierdas la face y sobre todo sigue creyendo en tus sueños y sigue avanzando en tus proyectos en tu salud estás recuperándote de algo importante tal vez habías estado un tanto decaído o tal vez alguna situación te había mantenido un tanto enfermo pero ahora yo te veo recuperándote o si no eres tú es una persona muy cercana a ti que se está recuperando y me siento muy feliz y muy bendecida de que tú estés muy bien vamos con tauro qué te depara tauro tu vida amorosa para esta quincena estás en un momento de toma de decisiones ya llevas algunos meses intentando tomar nuevas decisiones en lo que sea que te haga falta en tu vida amorosa sea cambiar terminar un ciclo cerrar una relación o crecer una relación tienes que darle este espacio tienes que hacerlo ya en tu vida laboral estás en un lugar donde la gente ya te está mirando donde la gente te está apreciando donde estás siendo muy valorado por las cosas que estás logrando eres un buen líder disfrútalo muchísimo en tu salud algunas cuestiones que ya habían estado en tu vida están regresando ya sea contigo o en tu familia y tal vez también es momento a cuidar mucho a tu figura materna de alguna enfermedad o de alguna decaída vamos ahora con géminis y vamos a preguntar géminis cómo te va en tu vida amorosa para esta quincena el sol nos habla de todo el brillo el esplendor la tranquilidad la fluidez con la que estás en esta relación tú te sientes súper empoderado en esta relación o quieres sentirte empoderado en una relación en el caso que esté soltero así que toma las riendas de tu vida para que fluya en tu vida laboral hay algunas cuestiones que se están acabando algunos proyectos que ya no van a continuar o algunas situaciones que no te están gustando tanto tú tranquilo confía siempre en que lo que viene es lo mejor en tu salud todos los que tiene que ver con el corazón todo lo que tiene que ver con el sistema circulatorio está mejorándose también todas las cosas que tienen que ver con líquidos en el cuerpo están muy bien así que sigue cuidando te vamos ahora con cáncer qué te para cáncer esta quincena en tu vida amorosa la luna nos habla de cómo manifestamos nuestras emociones tal vez tú has traído algunas cuestiones guardadas que no estás externando es el momento de abrir tu corazón a una comunicación eficaz y certera sea que esté soltero esa comunicación contigo mismo o con tu pareja en tu vida laboral no sabes bien como para dónde irte o por qué están sucediendo algunas cuestiones que te están incomodando o algunas situaciones que no te gustan tanto no tienes que preguntarte tanto el por qué sino el para qué porque estás en un momento de crecimiento estás en un momento de madurar en tu salud tu papá o tú estás mejorando sea esta figura paterna o sea tú estás mejorando de una situación que ya se venía arrastrando y está esta sanación esta puerta de la sanación abierta así que muchas bendiciones vamos ahora con leo vamos a preguntar qué te para tu vida amorosa para esta quincena estás en un momento de plenitud pero necesitas ponerle orden o sea si estás muy contento estás muy feliz estás fluyendo estás brillando la gente te mira tienes un pegue qué bárbaro si estás en una relación estás muy feliz en esta relación pero necesitas poner orden en tu vida laboral aunque algunos proyectos se terminen tú sigues avanzando yo sé que a veces parece que no pero si siempre estamos fluyendo así que deja que esto nuevo llegue a ti muy exitosamente en tu salud todo tu sistema digestivo está transformándose sea porque tú estás cambiando tu alimentación o porque sabes que hay algo que se tiene que atender a nivel digestivo hazlo no tengas miedo de hecho veo una sanación también para ti vamos ahora con Virgo qué te para Virgo esta quincena en tu vida amorosa bueno yo creo que has estado invirtiendo mucho tiempo en ti estás invirtiendo tiempo para sanarte para sanar viejas heridas para madurar algunas cosas que son importantes para que tu relación fluya o para que tú puedas tener relaciones más sanas muy bien por ti en tu vida laboral cambios totales diferentes cosas que llegan incluso puede ser que te dediques a una situación diferente a lo que ya estás acostumbrado o que dentro de tu mismo trabajo cambie la dinámica disfrútalo porque si es para bien aunque parezca un tanto caótico en tu salud cuida tu corazón cuida tu sistema circulatorio y sobre todo ten mucho cuidado con estos sobresaltos o estos ataques de ansiedad mi querido Virgo vamos ahora con Libra cómo te va a ir en esta quincena en tu vida amorosa yo veo que estás teniendo una confrontación interior estás teniendo una conversación interna muy profunda donde tú estás preguntándote si esto es lo que quieres si esto esta relación tiene un futuro o no o si esta soltería quieres que continúe o ya quieres tener a alguien en tu vida laboral mucho éxito para ti yo sé que estás bien ocupado que has estado con mucho trabajo con mucha carga laboral y con muchas responsabilidades pero todo tiene un precio y todo tiene también una bendición y ya llegan estas bendiciones para ti en tu salud viene ya una tranquilidad yo sé que entre todos estos meses no has dormido bien o que no habías descansado ahora siento que vas a descansar más y que incluso vas a tener un poquito de más tiempo libre para ti así que disfrútalo muchísimo vamos con escorpión que te depara escorpión esta quincena en tu vida amorosa estás creciendo invirtiendo tiempo dinero y esfuerzo en tu vida amorosa sea en una relación o en tu soltería pero para crecer tú internamente entonces esto es bueno siempre que invertimos en nosotros estamos dando un paso adelante en tu vida laboral en tu vida laboral hay muchas cosas que se movieron hay muchas cosas que cambiaron que se transformaron el jefe se fue el jefe cambió o tú ahora ya eres el jefe y tienes más responsabilidades tienes todo el potencial para lograrlo no temas hacerlo en tu salud estás ahora sí brillando porque ya descansas porque por fin dejaste este mal hábito o de fumar o de tomar mucho café o de lo que sea que estás seguro que quieres dejar entonces estoy muy feliz por ti porque esto ya va a empezar a notarse en tu cuerpo vamos ahora con sagitario que te depara sagitario esta quincena en tu vida amorosa hay algunas cosas que se tienen que hablar que se tienen que externar porque a veces nos guardamos todo tú hoy no puedes guardarte todo yo sé que a veces es difícil yo sé que es difícil comunicarte efectivamente con tu pareja o comunicarte incluso contigo y ser muy honesto con lo que quieres pero debes hacerlo en tu vida laboral mucho éxito la gente te mira la gente se está dando cuenta de tu esfuerzo de tu trabajo y de cómo estás destacando sigue así en tu salud tus manos están por fin liberándose de algún pesar de algún dolor de alguna situación están ya muy bien y no solo tus manos tal vez también tus piernas si habías estado un poco complicado con eso yo veo ya esta puerta muy bien para ti vamos ahora con capricornio que te depara tu vida amorosa para esta quincena capricornio te veo muy empoderado te veo muy feliz te sientes muy seguro algo ha cambiado tú te sientes seguro si estás soltero y sabes que puedes atraer a la persona que realmente quieres y si estás en una relación yo creo que esto se está acomodando para que todo fluya de una manera muy bien con una misión o con una dirección en tu vida laboral están llegando nuevos proyectos tú di que sí a todo porque esto nuevo que llega te va a brindar mucha abundancia que yo sé que habías estado un poquito atorado así que disfrútalo en tu salud debes de cuidarte mucho porque también tanto trabajo puede hacer que descuides algunos otros temas de tu cuerpo no lo hagas siempre mantente atento de lo que tu cuerpo necesita vamos ahora con acuario que te depara acuario tu vida amorosa para esta quincena sigues liberándote y sigues depurando algunas cuestiones del amor en tu pasado ya lo que fue fue si ya se acabó esta relación agradece y sigue adelante porque vienen nuevas cosas y nuevas personas en tu vida laboral por fin veo un poco más de estabilidad yo sé que habías han dado un tanto inestable ahorita ya veo que todo se empieza a ordenar y que empiezas a fluir muy bien así que disfruta estos nuevos proyectos en tu salud también creo que habías estado un poco con altibajos y tal vez con algunas cuestiones de ansiedad de no dormir bien o incluso de depresión pero hoy te veo fluyendo y saliendo triunfante de todas estas circunstancias vamos con piscis qué te depara piscis tu vida amorosa en esta quincena estás viendo nuevas opciones si estás en una relación tal vez estás cuestionándote hacia dónde va esta relación y si estás soltero muy seguramente tienes muchos pretendientes por ahí que están interesados en ti en tu vida laboral estás trabajando arduamente y cuando nosotros estamos trabajando en tu vida laboral y cuando nosotros trabajamos arduamente tenemos recompensas aprende a disfrutar estas recompensas porque te las mereces en tu salud estás por fin tranquilo ya estás durmiendo mejor se te acabaron los dolores de cabeza empiezas ahora sí a tener más paz y tranquilidad continúa con tus meditaciones pues esto ha sido todo muchas gracias te invito a que me mires en nuestra próxima emisión y también a que si quieres una consulta personalizada me busques a través de mi página web o de mis redes sociales mientras tanto yo te mando un beso nos vemos pronto bye 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 y